Hola si Hola gente de YouTube Bueno arrancamos este 2018 con todo Estoy inaugurando esta nueva sección en mi canal Tengo silla gamer nueva Voy a empezar a hacer videos desde acá Desde la cabina de mi estudio de grabación Que por cierto todavía no está terminado Quiero poner un poquito de luces, un poquito de cosas Ni bien la termine voy a hacer un unboxing Lo prometo Y bueno que mejor que arrancar el año con una nueva serie Imitando youtubers La idea básicamente es copiar sus estilos, sus personajes Y adaptarlos al contenido de mi canal Lo hago en modo homenaje a estos youtubers que tanto admiro Vamos a ver si me sale y espero que les guste Hola soy Adrián y te apuesto esta púa A que alguna vez he escuchado música Los guitarristas Estos tipos super egocéntricos que se saben miles de canciones pero ninguna completa Todo empieza desde la infancia Papi papi me compras una guitarra No Dale por favor No eso para cuando seas más grande Dale si porfa porfa No 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 Al día siguiente Bueno hijo lo estuve pensando y decidí comprarte la guitarra No no ahora ya no quiero Como que no pendejo Pero llega el día en que te haces adulta y madura Padre por fin he encontrado el sentido a mi vida Voy a perseguir mis sueños Voy a lograr todas mis metas Voy a convertirme en el mejor Voy a cambiar el mundo Oh hijo me parece muy bien Sabes que te quiero y que quiero apoyarte en tus proyectos Pero cuéntame ¿De qué se trata exactamente? Bueno Básicamente Voy a dejar la facultad para convertirme en un músico de rock ¿No? ¿No? Vení acá pendejo de mierda Bueno yo pienso que es preferible hacer lo que a uno le gusta Que hacer lo que los demás esperan de ti Ay si hijo Porque cuando yo tenía tu edad Yo era un músico de rock Y tocaba con músicos famosos Ay si abuelo Tú y tus historias Todo guitarrista en algún momento necesita eliminar a la competencia El consejo que siempre te dan es que hay que ser humilde Porque siempre hay un guitarrista mejor que tú Pero no te preocupes porque está el fierro golpeador de guitarristas felices Ah con que tú tocas mejor que yo la guitarra eh La tangana Cuando te encuentras otro guitarrista por la calle que toca mejor que tú Solo tienes que darle un tangana Con el fierro golpeador de guitarristas mejores que tú Y si eso no funciona todavía tenemos la zapatilla kamikaze talle 45 La guitarra también sirve de escudo Algo que nunca debes hacer es darle un bajo a un guitarrista Oye Peter ¿Podrías marcar una base? ¿Estás seguro que eres bajista? Si por supuesto yo puedo tocar el bajo ¿Y sabes hacer un slap? Si si por supuesto El mayor problema de un guitarrista es controlar el volumen en un concierto Lo que no muchos saben es que los guitarristas tenemos habilidades increíbles de seducción Ay pero que bien tocas Ay puedes tocar la canción que me gusta Tú me partiste el corazón Ay esa es mi canción favorita Criminal Crick criminal Muy criminal Hazme tuya papi No soy tan gordo pero tengo la panza como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Ay si pero que bien tocas A mi me gustan mayores A mi me gustan mayores Esos te llaman señores Me llaman la pelda Y te mandan choriz Se separo Mejor me voy con Maluma En fin Y este fue el video de la semana No olvides darle click al botón me gusta de acá abajo Pregunta Un abrazo psicológico Y este fue el video de esta semana Espero que te de click acá y a la mierda Que difícil que es imitar a Germán Que rápido que habla el guachín Algunas otras mamadas que hace Germán Y tengo que imitar Zapatilla Kamikaze Hijo de puta Este soy Germán de los cojones Bueno eso fue todo Espero al menos haberles sacado una sonrisa Comentenme que youtuber les gustaría que imite Para la segunda parte Como siempre voy a dejar mis redes en la descripción Para que puedan seguirme ahí en Instagram Estaltearme un poco Voy dejando pistas de mis próximos videos Y nada hasta la próxima Chau